Hola, estamos con Carla Medina, que está invitada a este gran estreno de Prom. Estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí apoyando a grandes amigos, a Jerry, a Carabia, a Day, y a todo el gran reloj, de estar de cuenta, de poder convivir, de vernos las caras, de disfrutar de la magia del teatro, muy emocionada. Oye, y debemos siempre ser parte de grandes cadenas de televisión, ¿qué es lo que andas haciendo ahorita? Estoy por estrenar un nuevo show, un nuevo proyecto, de la mano de Entertainment Television, se estrena el 2 de diciembre, no puedo decir con lujos detalles de qué va, pero muy pronto se van a enterar, es un show que me hace mucha ilusión, es algo muy diferente a lo que están acostumbrados a ver de mi parte, y pues poco a poco retomando, siento que toda la industria está retomando, poco a poco, pues toda la magia, y feliz de ver qué es lo que viene. Muy bien, gracias.